qué pasa gente ayer les quedé mal con el vídeo porque el ángulo de la cámara estaba muy malo en el downhill entonces ahora puse la cámara aquí en la barra y espero que con eso les pueda dar tomas que no cambie el ángulo de la cámara a como yo voy cambiando la posición hoy voy a hacer una ruta nueva voy a ir al punto más al norte de suiza en la frontera con alemania no conozco esta ruta la encontré en internet así que vamos a ver qué pinta esto es un bosque típico de invierno en el valle en suiza donde el suelo está lleno de hojas que cayeron durante el otoño no bajas que se están bueno se están descomponiendo no huelen mal pero los árboles como pueden ver es no tienen ni una sola hoja ya y el clima nublado completamente nublado eso es típico de invierno aquí entonces le da como una una mística extraña una un poco tenebroso oscuro gris frío húmedo esta ruta no sé si voy a salir del banco de neblina no creo que vaya a subir tan alto como ayer pero para que se den una impresión como a este camino que es una recta casi interminable no se ve porque la neblina lo tapa entonces se ve así como como si estuviera uno yendo a una mansión embrujada o algo así esta es la ruta que ando buscando miren ahí schaffhauser land bike 50 esas rutas que vienen marcadas con un cuadrado amarillo significa que son rotas de mountain bike y las que son azul significa que son de ruta entonces vámonos aquí una particularidad de las bicicletas eléctricas es que pues ellas tienen que tener un sensor para ver cuál es el nivel de pedaleo suyo y así determinan cuánta asistencia darle del motor y los motores tienen una particularidad que es que no les gusta que usted pedalee a cadencias muy altas se siente ya cuando usted pasa de 70 75 revoluciones por minuto el motor deja de empieza a disminuir la asistencia que le da y ya por ahí de 85 revoluciones por minuto ya el motor prácticamente se vuelve completamente inútil es un poco extraño sobre todo para los ciclistas que han entrenado toda su vida en pedalear con cadencias altas si se monta en una bicicleta eléctrica y hace lo mismo va a sentir que el motor no le está dando mucha asistencia la solución es fácil nada más acostúmbrese a pedalear más trabado a pedalear en entre 60 y 75 revoluciones por minuto no es una mala no es una mala idea aun si a usted le gusta pedalear a cadencias altas entrenar de vez en cuando con cadencias bajas le aumenta la fortaleza muscular y bueno le aumenta un poco el desarrollo de guataje sobre los pedales ya estamos saliendo un poco del banco de neblina miren ahí está el sol saliendo y estamos en una zona de producción de vino eso que ven ahí a la derecha esos son son pues suba la usan para producir luego después de la cosecha producir vino suiza es un país sumamente aficionado al vino mucho más que la cerveza o cualquier otro licor por todo lado se ven en el país terrazas para la producción de vino y una estadística interesante es que el 95% de la producción nacional de vino se queda en el mercado local solamente un 5% se exporta por eso es casi que prácticamente imposible encontrar una botella de vino suizo fuera de suiza es un vino muy suave no es un vino fuerte porque en este país pues no hace mucho sol durante el año en la uva entre más radiación directa del sol le pegue más azúcar desarrolla y durante el proceso de fermentación ese azúcar se descompone en alcohol y también le da sabores particulares al vino más fructíferos más de frutas y un sabor también más fuerte ya salimos de la neblina miren está prácticamente el cielo azul casi ahorita voy a tener que quitarme chaquetas llevo una camisa térmica dos pantalones térmicos llevo un chaleco térmico y la jacket exterior no es térmica es para bloquear agua y viento pero también tiene un forro para calentar también llevo un pasamontañas gruesísimo así que ahora que ya estoy bajo la luz directa del sol estoy empezando a sentir mucho calor con tanta cosa vamos entrando a un pueblito que se llama Stein am Rhein Stein am Rhein estamos súper cerca de la frontera con Alemania pero es un pueblo muy bonito se puede venir a tomar café cuando está haciendo el ride pero por el punto del corona porque todos los restaurantes y cafeterías y todo eso está cerrado así que no hay no hay parada hoy aquí de café ese es el pueblo de Stein am Rhein eso que ven ahí ese río es el famoso río Rhin que viene o que va para Alemania más bien y pues ahí está el banco de neblina justo sobre la montaña y que está un poco más despejado pero se ve como una no sé como una penumbra como un poco místico así esa capa de neblina y el sol que trata de romper y llegar aquí al valle sin querer queriendo me metí en Alemania y es que la ruta que quería hacer el trillo estaba era imposible pasar porque eran como cinco árboles caídos uno encima del otro bloqueando el trillo entonces me vine por un camino alterno el más cercano y por lo que estoy viendo vienen las placas y los rótulos en la calle esto es Alemania y la verdad ni sé si puedo estar en Alemania porque Alemania está súper cerrado por el corona todo está cerrado no sé si bueno creo que no han cerrado fronteras por lo menos no he escuchado nada al respecto así que espero no estar ilegal en la república federal de Angela Merkel o no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, llegué donde quería pero voy malísimo con el tiempo porque ya se me está yendo la luz del sol y ya me falta un montón si llevo luz en el casco pues se pone muy oscuro pero igual no preferiría no tener que se olvidó bajar la asiento ¡Ay, qué problema! se me olvidó bajar el asiento ¡Ay, nada! Está bonito este proyecto, no me van a quejar está guapo me siento parada ¡Ah, una llave real! ¡Ah, cuápe! ¡Poápe! Ya está super oscuro, por ahí se prende la luz, a ver si veo algo mejor Ya están ahora ahí, y creo, vamos a quedar duro por aquí, no es larga noche, es cierto No traía la velocidad, a ver cómo está esta cosa, no está mal, hay un árbol caído de bien bajo Aquí cómo voy a pasar Creo que lo mejor es pasarle por arriba hasta me doble el hombro ahí raro, el hombro izquierdo ojalá no se haya lesionado bueno, vamos a seguir dándole, está bonito este trillo vamos a seguir oscuro, vamos a seguir estamos mojando vamos a seguir vamos a seguir ahora sí, la rueda de noche pero aquí vengo con buena luz así que es creo que la primera vez en mi vida que he hecho trillo de noche vamos a seguir